como van es con este oigan hace días hace poquito hace dos o tres días hasta que pasó el huracán berri por berri no sé cómo pronunciarlo por méxico hemos visto noticias hemos visto que todos queremos saber como cuerpo el impacto que tuvo el huracán pasando por toda la península y por todas y de méxico por lo que pues tampoco son mayores gracias a dios pero el impacto que tuvo el huracán en tierras mexicanas en texas pero igual que pasó y dejó sus estragos pues claramente pasó exacto entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió muchachos a este vídeo les guste de antemano anunciar sus comentarios y bueno ansito dime tus palabras mágicas igual siempre entró con viento fuerte ay mira mira pues que mira mira que los los están botando las sillas a la piscina para que el viento punto no se las lleve sino que van ahí sumergidas y no claro no solamente por un objeto y con el viento puede provocar daños o no a alguien una cosa que es un totánico de mar y un sí sí así sea un huracán como que no es que va a haber huracán tomen todas sus precauciones como fue que llegó llegó hasta en 2-3 llegó en categoría 2-3 a cancún así sean vientos lo que sea pero sí seguimos otro muy desprendió el techo la madre es en serio no eso no es cierto sí claro mor en la fuerza del huracán así es o por dios no es cierto no es cierto es cierto no es cierto no es decir viento tan impresionante por dios Siempre se ve Uy, maniquis Pero yo uso este de fuerte ¿Fuerte? Además que le metí a veces soniditas y todo Sí, 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 de grito Igual es de fuerza de la naturaleza La fuerza de la naturaleza es bestia Y hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza Eso sí lo tengo clarísimo Además, mejor tomen precauciones porque Lo que pasó en este año Que pasó en, ¿dónde fue? En Acapulco Que el huracán venía categoría 1, tranquilos Y en 24 horas, ¡pum! 5 Cuando ya estaban encima Entonces es mejor tener precaución por lo que pasó con el otro huracán El que llegó a Cancún Pero bueno, pues igual lo que hemos visto La noticia y todo, pues que No pasó mayores como en Cancún Pero ¿sabes por qué? Fue un desastre muy impresionante Uy, sí, el Cancún fue tenaz Pero también digamos que también ayuda muchísimo La manera en como las casas están construidas Que por ejemplo en esas películas de Estados Unidos Dicen, no, es que se llueve la casa Pues que son casas prefabricadas Eso se mueve por un viento Mientras que las casas de México Me imagino que es parecido a Colombia Pues son hechas en ladrillos, cemento O en madre levantados con sus bases Pues para que, no sé, no se vaya a una casa Es verdad ¿Seguimos? Sí, otro Huracán Beryl En la provincia del Yucatán Mira, portó una sesión de servicio Sí, claro, claro Para allá de Carmen, México En Tulum Mira cómo volvió esa señal Todo apagado Que ahora se va a la corriente eléctrica Muy fácilmente Dios santo Y eso que fue la Creo que fue la categoría 2 La que llegó a Cuando llegó Porque llegó a estar en categoría 4 Cuando iba así Pero se empezó a desminuir Sí, sí, da Daba miedo Qué susto ¿En serio? Da miedo Lo más que justo Está Es un momento Es cuando es la zona de huracanes El momento de huracanes en el año Llegó el huracán Beryl A México Este 5 de julio La Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velásquez Informó durante la conferencia matutina Del presidente de México Que el huracán Beryl Tocó tierra en Quintana Roo A las 5 de la mañana Con categoría 2 Y fuertes vientos De 175 kilómetros por hora Pero que de acuerdo A los primeros reportes Los daños preliminares Son de árboles Y postes caídos Así como algunos techumbres Pero no se reportan lesionados Ni pérdidas humanas Se espera que Beryl Se debilite rápidamente Hasta convertirse En una torreta tropical A su paso por la península de Yucatán Antes de volver a entrar Al Golfo de México Y recuperar probablemente La fuerza de un huracán Esto Según el Centro Nacional De Huracanes de Estados Unidos ¿Tú qué opinas? Sí, está en Texas Creo que está Ay, por Dios Bendito No, qué susto Esa vaina Pero de verdad Es que es de tenerle miedo Respeto Sigamos Última hora Huracán Beryl Toca territorio mexicano Mira Mira cómo Se ve la La evolución Sí, como la evolución De cómo se Ponen las nubes Uy, es que sí Pega dolor Sí, claro Última ¿Es que se ve? Alerta roja Alerta roja Peligro máximo Aléjate de ventana Para evitar lesiones Permanece en casa Por refugio temporal Hasta que las autoridades Indiquen que el peligro terminó Siempre da miedo Que a nadie le adviertan Con eso Le debe dar demasiado Curio Sí Que pasen por su casa Diciendo Alerta No se acerque No se asome Y no salga Uy, no Sí, debe de dar miedo O sea, de miedo Me da como que uno Uy Y la cosa de en serio O sea, tuve como un cierto susto Como cuando Duque Se reunió con todos Y puso Ese es un comunicado especial De la República ¿De la cuarentena? Y todos ahí Cuarentena Todos quedamos como cara de Ahora imagínate Eso que le digan a usted No salga de su casa ¿Ah? Sí, está O sea, yo sé que es otra cosa Pero se siente como que Son esos golpes Esos sentidos Y que usted dice Joder, pucha No hay nada que hacer Se vino esta vaina Así O sea, así No Es que se los juro Que parece de mentiras Es impresionante La fuerza de los vientos Claro, imagínate El que estuvo en En Acapulco En Categoría 5 Dios O sea, esto Ha sido una wall Sí, claro No, pobrecitos Escucha el sonido El sonido del viento Exacto Da miedo Uy Siga Pero una cosa ¿De quién duerme ahí? No, qué susto Es que viene un bocerito Así como cuando llueve Del susto Yo creo que nadie duerme Si tú te acuerdas Aquí puede ser una boada Pero así lo asemejo Porque debe ser una cosa brutal Cuando aquí hizo tan fuerte Una tormenta Que se nos cayó La tapa del tanque de agua Se cayó Casi nos tira el carro Y eso que Fue una tontada A comparación de esto Y qué susto ese día Cómo nos pusimos Es verdad Imagínate esto El huracán Beril llegó a México Y está causando destrozos Ya inició la fase de auxilio En la península de Yucatán Y están acusando a esta nueva estatua De Poseidón De atraer los desastres naturales Y de enojar a los dioses mayas La gente quiere destruirla Esto es lo que está pasando A ver Empecemos por esto último Que está inundando las redes sociales La nueva estatua de Poseidón En el puerto Progreso En Yucatán Está muy bacana De atraer desastres naturales Y de haber desatado La ira del dios Chak El dios maya del lago Y de la lluvia Y es que esta estatua De tres metros Nos apareció sin ningún aviso oficial A finales de mayo Tras la sorpresa de la gente Las autoridades municipales Explicaron que la escultura Era parte de un programa Para atraer turismo Sin embargo Con todas las recientes Tormentas tropicales Y con la llegada del huracán Beril Muchas personas Se manifestaron en redes Con estas teorías y miedos E incluso crearon un evento En Facebook Para destruir la estatua El 15 de julio Sin embargo Algunas personas reaccionaron mal Y cancelaron esto Otros decían que la estatua Ya no estaba Pero no es verdad Y este tema No deja de ser una teoría conspirativa Lo que si es real Es que el huracán Beril Que causó grandes destrozos En Jamaica Llegó hoy viernes a México Ocasionando lluvias torrenciales En Campeche, Yucatán Quintana Roo Chiapas y Tabasco El huracán de categoría 3 Tocó tierra en Tulum Esta madrugada Con vientos sostenidos De 175 kilómetros por hora Y rachas de 220 kilómetros por hora Ya provocó inundaciones Fugas de gas Caídas de árboles y postes Y que 50% de Tulum Se quede sin luz Se mantiene la alerta naranja Las autoridades federales Ya dieron inicio A la fase de auxilio México recibe entre 4 a 5 ciclones Cada año Sin embargo El Servicio Meteorológico Nacional Pronosticó de entre 20 a 23 ciclones tropicales Solo en el Océano Atlántico Para este año Los mantendrá al tanto de la situación El huracán La estatua, no sé Es como No, esos son Bueno Teorías conspirativas Sí, sí No es lo mismo de eso Pero Sí, no Sí, realmente pues Hay gente que se metía en ese cuento Por ahí vi una señora Una señora así Y bueno, como no estaba, digamos Que estaba como en un supermercado Y decía que Yo no entendía por qué Ya entendí Que hablaba sobre que Poseidón Y que el dios Chac Y que entonces no sé Que bueno, yo al final no entendía Y ya entiendo Se refería a Poseidón y que tocaba Yo decir, esa estatua Ok Para calmar la furia de Chac Ay, algo que me molestó Lo que dijiste ¿Qué? Y me molestó mucho ¿Qué? Tú dijiste una señora Como a nuestra edad Sí ¿Señora? ¿Señora? ¿Era una muchacha entonces? Una jovencita Una joven como nosotros Dijo eso Sí Ah, ok Yo me dice señores Yo imagino una señora No sé 40, 30 y pico años Para arriba Impresionante formación De nubes del huracán Beril En Yucatán Atemoriza a los habitantes ¿Pobladores y turistas De Ticuco en Yucatán Fueron sorprendidos Por una inusual Y espectacular formación De nubes Antes de la llegada Del huracán Beril Yo pensé que era Dición bebé No Maravillados Maravillados El huracán Beril Que evolucionó A categoría 5 Durante la noche Y se debilitó A categoría 4 En la tarde Sigue representando Una amenaza significativa Para Yucatán Y Quintana Roo En medio de esta situación Videos, imágenes De los efectos climáticos Del huracán Han inundado Las redes sociales En un video Que circula en redes Se observa Una inmensa formación De nubes grises Que parece estar Descendiendo del cielo Creando una atmósfera Inquietante Y suspendida Sobre la región Este fenómeno meteorológico Ha capturado La atención de todos Reflejando la intensidad Y la fuerza Del huracán Que se aproxima Las nubes asociadas Con el huracán Beril Son tanto impresionantes Como inquietantes Impresionante Impresionante ¿No? Impresionante Sí, más que impresionante Es inquietante Es que susto Uy, no Estos amigos Pues van a traer Que vamos a tener Esta recopilación De este video Del huracán Beril Que realmente pues Venía fuerte Gracias a Dios Disminuyó su fuerza Y pues como lo han dicho Aquí en seguido Y lo que hemos leído Es que realmente No pasó a mayores Obviamente si hay Algunos temas De algunas casas Danificadas Algunas cosas Dentro de las ciudades Que se dan Deterioradamente Por el paso Del huracán Y los vientos Pero digamos Que no hay gran Daño Más allá De las cosas Materiales Que lo importante Y bueno amigos Pues nada Espero que tengan Fortaleza Puerta Y siempre hay que Estar parados Alertas Frente a esas circunstancias Lo importante es Que no se corraron Vidas humanas Creo que con cualquier Cosa uno puede Solucionar Menos con Que se muera alguien Entonces pues nada Esperamos de que Todos estén muy bien De que realmente No les haya pasado A mayores referentes También a sus casos Hogares Y pues nada Aquí estamos Para escucharlos Y para leerlos A ver como les fue A todos ustedes Con este huracán Se les quiere un montón Amigos Se les quiere Chao Chao Que se les quiere un montón